Ahorita andamos en una plaza aquí que se llama, miren ahí está el nombre va, Forum Culiacán Y estamos viendo vaya que link que como que las tiendas, bueno por ejemplo esta si hay allá De estas es Stradivarius, Pull&Bear y otras más Sí, igual Ah, Zambos también hay va Como grabando así que no se den cuenta porque aquí no podemos grabar pero pues ni nada Ajá, es que Es que sí, es que en los centros comerciales no sé por qué es regaño No sé por qué, si es publicidad Pues sí cabal No Es publicidad gratis He visto unos videos así de los centros comerciales de Guatemala y todo que sí Sí graban Pero quizás digamos si te llaman como la atención Deja de grabar y ya Ajá, y esto Y así Yo les dieron algo Yo a veces pues yo así a comprar pues no, ¿verdad? Ajá Yo vengo apenas que vengo a comprar algo que me haga falta realmente Entonces, yo a veces vengo nomás, me compro un cafecito y ando viendo porque pues para ver no me cobran No Pero igual a veces vengo y veo una blusa y costa tanto Y digo, ajá, mira, para tal día voy a ahorrar para tal día venir Ya no está Ya no está Ya no está O a veces también, bueno, a nosotros nos pasa que a veces cuando no andamos buscando va o algo Cuando no tenemos, ajá, eso Cuando no, ajá, eso, eso, eso nos pasa Cuando ya decimos, vaya, ahorita tenemos dinero, vamos a ver que encontramos Ajá, nada Siempre pasa así, va Y yo con ese objetivo vine de venir a comprar rojo porque allá nunca hay o nada Sí, es que allá no encontramos nada bueno Así que hagamos changos Que haya algo Y esa Liverpool, Alondra, es como, es como Coppel, va No Sí, pero más caro Ajá Esa por departamento Sí, sí, pero más, es como Coppel, pero más caro Ah, pues Es de la gente de Fifteen Ah No, como nosotras no somos, no somos, no somos activas Y yo la verdad no he comprado algo en Liverpool Yo no soy Siendo sincera, yo en Liverpool no he comprado nada No se vayan a caer Esa tienda yo no sé Dónde la he visto, no me acuerdo Ya me iba a ir de boca Aquí se ve como Hollister o algo así De ese estilo Este es T&M Pero para acá O había padrón costal Ajá, de ese estilo Bueno, aquí la otra que está la La Americanidad Ah Para ahí vamos Para algún lugar, pero vamos No, es que está grande Yo pensé que era solo ahí, pues No, sí Pero la Londra como ya conoce todo ¿La qué? La Lapo Ah, también Mela esto No, pero allá está Bajo está MAC también No, está chivo Este mall Como dice allá uno Está carter Y todas estas tiendas Sí, está bonito Sí, está bonito La verdad Es lo más cerca que está ¡Qué emoción! Bueno, llegamos a la gate, Jacqueline Mira, está tres meses sin interés Vamos Pedimos así Como ya nos vamos a ir No le van a hallar a quien cobrar O le dejamos ahí a la Londra No pido ni yo Compraste algo Estoy feliz Hiciste la compra del día Es que había Es que había oferta Salió bien Y la verdad Bueno, esto Estaba más barato Que allá Ya como lo hubiera comprado allá Entonces lo compré Y este Es para mi mami Porque a ella siempre le gusta andar Sí, de esta temandita Y como compramos esta Ya no nos dieron bolsa Porque esas son reutilizables Ahí decía Por eso mami Ya te las prendé Y miren Aquí estamos afuera del cine Se llama Cinemex Vamos a ver una película Sí Tengo años de no entrar a un cine La Londra ¿A qué se hizo? Miren, aquí andamos La Londra se perdió ¿Qué se habrá? No nos vamos a ir para Perdidas nosotros aquí en la plaza Estamos perdidas 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 Está feliz ahí Vos a chica Tengo un problema Todo me gusta Y lo que no me queda grande Está caro ¿Y lo que pasa chica? Es que todo me queda grande Porque estoy bien engañosa Es que Mira, los que me conocen en persona Yo soy chiquita Y parece que estoy gordita Pero no estoy gordita Oye, yo estoy exceso Sí, yo antes no pensaba O sea, no creía que fuera chica Ya hasta ahora que miro Y ahí tú me quedan grandes Sí Que veo tu ropa Otras son más chiquitos Que los míos Así Con eso les digo todo Y miren Aún así me quedan ¿Sí? Ese sombrero Estaba chivo Sí, pero Con este al verde Quiero ver Ah, sí, el verde A ver cómo se te ve el verde Ese es solo talla M Ay, pero Está muy chico este Que viene y paramos con esto Ay Perdóname la vida papá No, no Estoy decepcionando Más en este Sí Este me queda chiquito Y es la misma talla No ¿Qué opinan del sombrero? ¿Qué opinan los suscriptores? Opinen Sí, sí, sí No, no, no Ay, no Oiga, somos No somos Bueno Minero no tenemos Pero más la vida No nos damos Ahí anda la Jacqueline Es que aquí le dicen Jacqueline a ella Aquí Aquí no se dice Jacqueline Sino que se dice Jacqueline va Porque yo dije allá Jacqueline ¿Ya qué? ¿Ya qué? Uno así se va a comprar alondra Ese verde Sexy, sexy Con lo que me cuesta este trapito Me compro dos blusas Es lo triste pues Es que uno trata de verse sexy también Pero no se puede Porque imagínate Estamos todos los de las blusas que acabas de comprar Sí Ajá Yo me compré un vestido Que cuesta más barato que eso Ah, ahorita también va Sí Mira esto Esto me gusta Mami Está chiquitito Mira Mira, mira, mira Espérate No cabe, niña Ahora ya te vas a disfrutar Ahí está Pero está bien chivo ¿Cuánto cuesta esta? No dice Solo 100 euros 12 euros 12.99 euros No sé ¿Cuánto es eso? No sé No sé Con trabajo se acercar cuenta con lo de los dólares Y cuando vayamos a Europa Vamos a aprender Vamos a aprender Ahí porque a la vez que me compro el vuelo para ir a Europa Y ahorro dinero Ah, esta bonita Mira Con el sombrero chueco Ah, sí Con el sombrero chueco Muy lindo ¿Qué encontraste? El blu Ahí está el T-Rex Mira ¿Por qué no hay eso allá? No sé Y verdad que ya va a salir este año la película Pues sí ¿Cuánto vale? Muñeco blu Quien y mil pesos 1199 Estamos hablando de 200 son 10 dólares Sí Y mil 50 50 y 60 Como 60 50 y 60 Pero mira que grande Es que aquí así hay Miren Mira Compremos ese Pues sí ¿Cómo te vas a llevar ese volado? Mira Ya que lindo Mira Uno de estos Aunque sea compremos No ve Te acorto ¿Te acuerdas? ¿Qué soñábamos? Con las piernas Soñábamos en andar En tener uno de esos de chiquitita Yo sigo siendo una niña Yo quiero todo Aquí tengo que sepa Mira Este es una Este es como Jeep Ve Quizás por eso Yo siempre quería tener una Jeep Una Hummer Pero porque se parecen pues la Jeep y la Hummer Con los carros que nunca pude tener de chiquita Ni de grande hemos podido niña Pero algún día Tendremos Mira 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 Hay niñas que andan buscando Unos bikinis ¿Para qué? ¿Ah? Me gustó este ¿Pero? Pero me quedo chiquito Ah Está bonita Ya que le digo Enseña Enseña lo que hay Este encontré Miren No Porque no tengo nariz Pasame un poquito La Alondra nos trajo a la famosa tienda Que ella presume en sus redes sociales Ahí Que ella modera Sí Y mira Toma Enseña Estas que vamos Entonces yo siempre había Que esas nos medimos bien bonitas Y aquí encontré Que me queda cabalita Y estas Porque falditas así uno nunca encuentra Jamás en la vida Entonces por eso también estas Bien bonitas Si nos gustan Yo voy a enseñar lo que yo me voy a llevar Miren Ajá Bye Bye Miren esto hay aquí Miren Yo me voy a llevar este calzón Ajá Y este Que si Mira mis redes sociales Ya había subido este Ahí Pero igual yo andaba Luciendo mi bikini Ay ay muchacha Gran poder Y miren Este calzón Colorado Y esta Esta cosa Que no Que no sé La verdad Yo no sé Cómo me la voy a poner ahí Porque aquí cuando me toman las fotos La Fer me los pone La Fer me los pone Que nos mande un tutorial Y nosotros te vamos a ayudar Y nosotros te vamos a llevar a para allá Ah vaya vámonos Otra opción es que nos llevemos a la Fer Vaya vámonos No pasa nada A la Fer también no puedes lavar No pasa nada Vaya vámonos Fer Nos vamos Vámonos Erika 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 Aquí somos felices Con bikini Ay sí Y al 1 al 10 ¿Cuánto le dan? Tiene 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 Está bonito Llevamos bikini Vaya Ya llevamos bikini Ya estamos ready Para la playa Y con Tiene Y llevo Nueva palabra También Que ya me pegó La londra Y miren aquí Nos lo van a echar En una bolsita Especial No No hay allá Hasta El Salvador Hasta El Salvador Ahí me regalas tu bolsa Una cada una Para que cada una Tenga su bolsita De riegos Ya vamos Ya vamos Felices Alondra Alondra apúrate Bye Adiós Y que sé Esta londra Como se ríe De nosotras Por nuestra felicidad Si A mi si hay algo Que me gusta Comprar bikinis A mi también Comprar ropa Pero que encontremos Comprar zapatos Comprar pues Comprar cosas Nos gustan las compras Lo que pasa Si nunca hay la calle Es que somos mujeres Y nos gustan las compras Así que desde Sinaloa Para El Salvador Miren Aquí 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 Tienen envíos Envíos Que son los nacionales No O locales Pues Nacionales Sí Porque allá No envían Al Salvador Es que Miren Les voy a decir Que pasa El puro envío Para El Salvador Salen 3000 pesos Y aparte A aduana Les cobra Entonces No vale la pena Pero aquí En nacionales Aquí en México Sí hay Así que Ya saben Compren 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 Y esperen Los videos También Cuando estemos Ya luciendo Cuando andemos Al bikini